... Estamos con el Secretario de Gobierno del Gobierno Municipal, Oliver Alaniz. Hoy se está dando cumplimiento a la entrega de módulos habitacionales acá en el barrio de Las Tipas. Así es, el día de la fecha, asumiendo y cumpliendo el compromiso asumido por parte del Gobierno Municipal y trabajando en forma conjunta también con el Gobierno de la provincia con lo que es la entrega de módulos habitacionales en el barrio de Las Tipas. La verdad que es un trabajo que venimos realizando ya desde el 2 de abril con lo que nos sucedió con la inundación. Y bueno, asistiendo a las familias, a los damnificados y cumpliendo con los compromisos, asistiendo a la gente. Y bueno, estamos acá para brindar la asistencia, el apoyo y que la gente pueda de alguna manera salir de esto sucedido. Que la verdad que quedó muy afectada y gente que realmente necesita esta asistencia de parte del Gobierno Municipal. Podemos afirmar ya que la situación está totalmente controlada. Así es, ya después de haber pasado prácticamente 20 días de lo sucedido podemos decir que sí está controlada, gracias al trabajo que se realizó de parte del Comité de Emergencia, gracias al trabajo realizado por la policía, por los bomberos, por el municipio. Así que, bueno, a lo que sí y a nosotros dependemos de parte de lo que es la entrega de estos módulos habitacionales, nos lleva tiempo y por eso es que, bueno, seguimos con la entrega, pero vamos a llegar a todos los barrios damnificados. Así que no, bueno, que la gente espere, digamos, y tenga confianza y tenga paciencia, ¿no? Que vamos a llegar con la asistencia. Y bueno, respondiendo a las demandas de acá en cuanto a los damnificados por el temporal sufrido hace dos semanas atrás, el Gobierno Municipal de Palpalá en coordinación con el Gobierno de la Provincia de Jujuy, bueno, en el día de la fecha se está haciendo entrega de estos módulos habitacionales a todos los damnificados de acá, del barrio de Las Tipas. En esta oportunidad, ¿cuántos son los beneficiarios? Son alrededor de 37 familias, en las cuales fueron ya visitadas y evaluadas por todo el equipo técnico del municipio. ¿Todavía queda por entregar? Sí, así es, se está evaluando también la posibilidad de la entrega de otros barrios también que se vieron afectados por el temporal. Bueno, hemos visto la conformidad de la gente, ¿no? No, totalmente, bueno, muy conforme por la entrega de estos módulos habitacionales. Bueno, acá de Manzana 8, lote 22, acá en Las Tipas. Nada, muchas gracias, ¿no? O sea, pensábamos que la ayuda no iba a llegar porque había demorado mucho y a veces precisamente vos necesitás en el momento y te desesperás porque es grave la situación quizás por la que estás atravesando, pero bueno, a veces quizás hace falta un poco de paciencia y bueno, acá está y bienvenido sea y de mucha necesidad también. Gracias. Sí, bueno, yo a mí fue horrible porque se me levantaron el techo completo, perdí casi la mayoría de la chapa, pues voy a reclamar a los vecinos, no me lo quieren devolver, pero bueno, ya está. Y bueno, perdí los colchones, sí, perdí casi todos los colchones, me quedaban con uno solo, que es lo que pude ser recatada de la tormenta, me quedé sin luz, le ahorro las corrientes a mi hija que estaba con discapacidad. Pero bueno, gracias a Dios se cumplió lo que prometió el intendente, los colchones, las camas, frazadas, sábanas, haciendo que nosotros estamos llevando seis, tres cuchetas, seis colchones, para los chicos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias al intendente y al señor Gobernador.